Y a continuación damos lectura a una nota del Instituto Cubano de la Música. En el día de hoy, a la edad de 37 años, falleció en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, el músico cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido artísticamente como el Tiger. El pasado jueves 3 de octubre, recibimos la noticia de que había sido gravemente herido por un disparo de bala en la cabeza, lo que provocó serias lesiones en el cerebro y condujo a varios días de hospitalización. Las instituciones cubanas dieron seguimiento permanente a su estado de salud y apoyaron a sus familiares más cercanos en la gestión consular para la solicitud de visado humanitario ante la Embajada de Estados Unidos en La Habana. José Manuel Carvajal comenzó su carrera profesional a los 17 años como miembro del Grupo Cubano de Música Urbana Los Cuatro, donde fue apodado como El Príncipe. Con esta destacada agrupación se dio a conocer a nivel nacional e internacional. Posteriormente fundó el proyecto Los Desiguales y grabó colaboraciones con artistas como Brian Myers y J. Belvin, entre otros. Durante su carrera en solitario difundió varios éxitos que incrementaron su popularidad en Cuba y Estados Unidos, particularmente entre los más jóvenes. Con la muerte del Tiger, despedimos a una de las figuras más reconocidas del género urbano, que no renunció a su condición de cubano y expresó siempre amor por su país. Por decisión familiar, su cadáver será cremado. En nombre del Instituto Cubano de la Música, llegue a sus familiares, amigos y admiradores nuestras más sentidas condolencias. ¡Gracias!